Un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal. Efectivamente, el día 3 de febrero se firmó el decreto 063, el cual establece las nuevas tarifas para los vehículos tipo taxi que circulan en el municipio de Florencia. El valor de las tarifas que fueron definidas mediante el decreto anteriormente mencionado son las siguientes. Una carrera mínima tendrá un costo aproximado de 6 mil pesos. El conocido como banderazo tiene un costo de 3 mil 800 pesos. Y los recargos adicionales, como es el caso del recargo nocturno, el recargo dominical o festivo, y el recargo que se cobra por solicitud del servicio mediante plataforma, tiene un costo de 700 pesos adicionales. Es decir, si yo solicito mi servicio a través de una herramienta tecnológica, plataforma o radio taxi, el valor de mi carrera sería el que marque en el taxímetro, más 7 mil pesos, 700 pesos adicionales. Es importante que los ciudadanos conozcan que para poder hacer uso de este, digamos que este incremento en la tarifa, deberá ser el que se registre en el taxímetro. Es decir, todo va a estar parametrizado en el taxímetro y el ciudadano está obligado a solicitar al conductor en el momento que tome el servicio la implementación del taxímetro como tal. Primero, es que el, digamos que el amigo taxista que no deje su taxímetro en funcionamiento, el ciudadano no está obligado a cancelar la carrera. Y dos, la Secretaría de Transporte y Movilidad está iniciando ya los operativos para todo este tipo de vehículos, taxis, verificando que el taxímetro cumpla con las condiciones. Recordemos que el no portar o no tener debidamente certificado el taxímetro genera una multa.